En la calle de la mar Un barco marinero convertido con salero Se va a la mar, se va a la mar, se va a la mar siempre por febrero En mi estrella, en mi cielo, en mi pena y mi consuelo Se va a la mar, se va a la mar, se va a la mar siempre por febrero Ya casi está amaneciendo en la bahía Le rezaremos la salve de cada día De cada día En la ciudad del Rosario, no olviden de nosotros Ay, permita, no permita que nos trague un par de manos Esa Germán y San Sebastián Los libres de los ventadores Porque la tacita de plata ya navega por los males Que se va a la mar, se va a la mar, se va a la mar Que se va, que se va a la mar Que se va, que se va a la mar Que se va, que se va a la mar Palabra, siempre por febrero.